Sí, nosotros tuvimos un encuentro, una asamblea ayer acá en la seccional, en la cual, bueno, vinieron muchos compañeros de otras, de la mayoría de las escuelas. La verdad que estuvo muy bueno porque hay una decisión de los compañeros de seguir luchando y seguir peleando por lo que no corresponde como trabajadores de la educación, más allá de los descuentos que en algunas escuelas están haciendo o hicieron. Nosotros recordamos que hicimos asamblea con los compañeros directivos más de una vez, hemos cortado la calle con ellos también, y bueno, todo el aval desde ACMER Concordia para nuestros compañeros y para que sepan los directivos que no son funcionarios, su rol es netamente pedagógico y son trabajadores de la educación como cualquiera, ese rol de funcionario que lo quiere imponer el gobierno es netamente político, nosotros estamos en contra de eso y por eso salimos a respaldar a nuestros compañeros directivos y obviamente hay escuelas donde pasaron los paros y bueno, nuestros compañeros están decididos justamente a ponerle un freno a esa decisión que toman esos directivos que no tienen ninguna presión de ningún lado y nosotros nos hemos puesto a la cabeza justamente de esta situación y bueno, respaldamos todas las acciones que vayan a realizar los compañeros. Esto no significa que los compañeros vayan a trabajar, que no vayan a trabajar, sino que van a trabajar a reglamento. Todos sabemos que las escuelas se mantienen gracias a la voluntad y al esfuerzo que le pone cada uno de los docentes y desgraciadamente ayer nos decían que bueno, se ven defraudados porque ellos le ponen todo lo mejor, organizan viajes, eventos, todo para mantener la escuela, incluso ponen plata del bolsillo de cada uno de los docentes y el directivo lo que hace es pasar los paros y tratarlo como nada. Entonces eso es lo que genera enojo sabiendo que no hay ningún tipo de presión para que pasen los paros. Cada uno de ellos sabe, yo creo que en este momento están cuatro escuelas de secundaria y son cinco escuelas de primaria. La verdad que eso ha generado el enojo porque la mayoría de las escuelas no han pasado los paros, hemos ganado esa lucha, pero bueno, los compañeros ahora están justamente fortalecidos y siguen luchando y van a seguir en esta situación. Gracias.